Sobre este tema también se pronunciaron senadores de la República, vamos a escucharlos. Pues tiene que ver la voluntad del gobierno de México que estamos combatiendo estos grupos de la delincuencia organizada para que Estados Unidos vea nuestra buena voluntad y también en ese sentido con nosotros contribuya con la agenda que presentará el presidente en los próximos días a estos países, sobre todo Estados Unidos. Pues es muy lamentable que la justicia pareciera que fuera selectiva, cuando se quiere pues se llevan a cabo las detenciones y cuando no pues no, porque evidentemente así parece que es y cuando por alguna razón, como sucedió hace ya algunos años, pues de repente se hace la detención, pues el propio presidente ordena la liberación. Ojalá fuere una acción permanente y no una acción de cara a una visita de un mandatario a otro país. Ya anteriormente se había intentado un operativo fallido, vergonzoso. Celebro que se haga. Lo que espero es que se hayan tomado las providencias suficientes para que no haya afectación a la población civil. Senadoras también plantearon que la reacción de la delincuencia en Sinaloa debe derivar en reflexionar en cómo deben participar los estados y los municipios en la seguridad. De que los estados y los municipios tengan los instrumentos, los recursos, la fortaleza para que puedan ejercer a plenitud sus funciones constitucionales y legales en todos los aspectos y desde luego también en los aspectos de seguridad. Hay que reconocer que lo hicieron, pero que finalmente la detención de los grandes jefes de las mafias no son parte exclusivamente de una estrategia de seguridad. Por eso estamos planteando que no está claro hacia dónde van, cuáles son los elementos más importantes. Gracias.